Este miércoles, el médico Jerry Fernández salió de la cárcel aproximadamente a las 3 de la tarde. Cuando me sometí al juicio, yo me sometí como cualquiera de nosotros, como el ciudadano de a pie, se somete para buscar la justicia, para decir aquí voy a encontrar. Pero el día que me sentenciaron, entre gallos y medianoche, a las 4 de la mañana, me sentencian a 20 años. Imagínense cómo yo me sentío en ese momento. Pero la Fiscalía ha obrado de mala manera. Les agradezco a todos ustedes, a la prensa, a ustedes, porque gracias a ustedes y a algunos de sus representantes han sacado la verdad de corazón. Los agradezco, les agradezco mucho, porque si no hubiese sido por ustedes esto, nunca se hubiese descubierto.